Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén teniendo un excelente inicio de año. Les mando un gran abrazo. Espero que hayan tenido felices fiestas. Espero que no hayan tenido ningún contratiempo de importancia con esta pandemia y que les esté yendo de lo mejor. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo instalar un pequeño mod para el Cyberpunk 2077 para poderlo jugar en tercera persona. Así que empecemos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos una serie de archivos que ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que ustedes lo puedan descargar de la forma más sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el Cyber Engine Tweaks. Y entrando en esta página necesitamos que ir aquí a la zona de descargas y darle en manual o vortex. Yo les recomiendo manual. En manual esperamos a que cargue la página. Aquí le vamos a dar en la descarga gratuita. Pesa muy poco, pesa 1.3 MB. Así que eso lo le damos aquí en descargar. Esperamos a que termine la cuenta regresiva y se nos va a descargar este archivo Z. Muy rápido, no pesa nada, así que no deben de tener mayor complicación. Lo que sigue es descargarnos los archivos para el mod que va a activar el modo de tercera persona. Que se llama JBTPPMod. De igual forma nos vamos a la descarga manual. Le damos aquí en descargar. Aquí nos va a avisar que necesitamos el Cyber Engine Tweaks que acabamos de descargar previamente. Así que bueno, este paso lo podemos saltar. Le damos simplemente en descargar. Nos va a mandar de igual forma a la opción de la descarga. Le damos en gratis. Este pesa menos 3 KB. Le damos en descargar. De igual forma esperamos a que termine el contador. Y se nos va a descargar los archivos. Antes de proseguir solamente les quiero comentar que para poder, bueno, para que funcione más bien el Cyber Engine Tweaks y obviamente posteriormente los mods. Tenemos que tener el juego en la versión 1.06. Ya sea que lo tengan oficial o no oficial, recuerden que tienen que tener el juego actualizado hasta esa versión. Si no, aunque técnicamente el Cyber Engine Tweaks se inicia, no podemos activar el mod ni nada de las opciones que nos proporcionan. De hecho, este Cyber Engine también nos da algunas mejoras que aquí en la descripción pueden checar cuáles son. Aquí este, obviamente, para los que no sepan inglés, si usan Chrome o Edge basado en Chrome, pueden dar clic derecho y traducir a español. Y también en la wiki pueden ver todas las opciones que nos da, algunas mejoras y estabilidades para el juego. Nos permite deshabilitar toda la intro cuando iniciamos el juego. Que nos mande directamente al menú ya para iniciarlo. Se puede configurar varios aspectos, pero obviamente todo eso lo pueden checar en la wiki para mejorar un poquito el rendimiento del juego. Pero básicamente en esta ocasión lo que nos interesa es activar el modo en tercera persona. Entonces recuerden, deben de tener el juego en la versión 1.06 y con eso es más que suficiente. Ahora, ya teniendo los archivitos, los descomprimimos. Yo aquí ya los comprimí en una carpetita, Cyber Engine Tweaks y los otros archivitos en el mod en tercera persona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para instalarlos? Bueno, simplemente nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro juego, copiamos los archivos de Cyber Engine Tweaks, seleccionamos todos, damos clic derecho y copiar. Nos vamos aquí a la carpeta de Cyberpunk 2077, en la carpeta BIN, en la carpeta X64 y dentro de esta carpeta simplemente pegamos los archivos. En mi caso me aparece que se los quiero reemplazar porque yo ya los tengo instalados, así que yo voy a omitir este paso. Nos regresamos a la carpeta base del Cyberpunk y nos vamos al mod de tercera persona, seleccionamos las dos carpetitas que nos aparecen, damos clic derecho, cortar, digo copiar. Y de igual forma, en este caso, directamente en la carpeta raíz de Cyberpunk, ahí simplemente los pegamos. De igual forma me va a decir que si yo los quiero sustituir porque yo ya los tengo, así que voy a omitir este paso. Ustedes los pegan y no les tiene que mostrar ningún mensaje, simplemente copiarlos. Y con eso básicamente ya tenemos listo el mod. De entrada, les comento, este mod está muy verde aún. Obviamente el juego no está diseñado para jugarse en tercera persona, así que ciertas animaciones del personaje se van a ver raras en el momento de golpear, apuntar. Bueno, solamente parece que funciona, o bueno, se ve el personaje bien cuando no trae armas, estamos caminando comúnmente. Pero bueno, creo que es un gran avance y sobre todo para aquellas personas que los juegos en primera persona no se les dan, sufren mareos, dolor de cabeza. Simplemente, como en mi caso, yo casi no juego juegos en primera persona porque pues nomás no puedo con la forma de mover la cámara en esa forma. Y bueno, creo que es un gran aliciente para que aquellas personas que no han probado este juego, no sé si con muchos bugs y problemas, y quieran probarlo, pues lo puedan probar también con cierto agrado. Entonces, bueno, ya tenemos todo listo. Ahora les voy a mostrar cómo corre en el juego, así que ahorita regresamos. Bueno, ya estamos aquí dentro del juego. Lo primero que tenemos que hacer para activar el mod en tercera persona es presionar la tecla B en nuestro teclado. Con eso podemos activarlo o desactivarlo. Así de sencillo. Lo que sigue es para mover la cámara es presionar la tecla F2. Con eso podemos cambiar las diferentes vistas. También simplemente es irla presionando y mantenerla que queramos. Y bueno, la tercera opción que nos da este mod es presionar la tecla 9, hacemos Zoom Out, alejamos la cámara, y presionando la tecla 0, hacemos Zoom In, hacemos un acercamiento. Básicamente estas son las opciones que nos proporciona este mod. No hay mayor problema con eso. Simplemente tenemos que ir dejando las que nos agrade más. Como pueden ver aquí en un momento el personaje es un poco chistoso, se ve bastante bien. También el problema viene cuando habilitamos las armas o tratar de golpear con los puños. Ahí es donde ya se notan. Obviamente que el juego fue creado para la primera persona. Los movimientos del personaje son totalmente no naturales, deformes. La verdad es que lucen bastante mal. Pero bueno, posiblemente en el futuro vayan mejorando esto. Tal vez vayan cambiando algún modelo para aquí, para la tercera persona. Mientras tanto nos tendremos que conformar con esta vista. Obviamente solamente nos queda tratar de acostumbrarnos a jugar de esta forma. Ya saben, los que no pueden jugar juegos en primera persona porque se marean o les duele la cabeza. Pues bueno, esta es una pequeña solución. Como pueden ver, no está completamente bien implementada. O todas las mejoras que nos gustaría que el personaje tuviera. Que obviamente se comportara como en un verdadero juego en tercera persona. Pero bueno, pues es una ayuda más. Es algo que, bueno, obviamente nos lo están dando de forma gratuita. Y que nos ayudaría a disfrutar del juego de cierta forma. Como pueden ver aquí, los movimientos del personaje son totalmente distorsionados. Se convierte en una figura anormal. Pero bueno, es lo que tenemos. Y a la espera de que el mod lo mejoren. Que lo están mejorando constantemente. Realmente quedaría que por ahí agregaran un modelo. O bueno, modelos del personaje. O no sé, como se le pueda llamar a la figura de nuestro personaje. Que se comporte más natural la forma. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Ya saben, les voy a dejar todos los enlaces. Para que puedan descargar todos los archivos en la descripción. Déjenme sus comentarios. Y voy a tratar de ayudarlos en todo lo que puedan. Y bueno, pues esto sería todo. Ya saben, denle like, suscríbanse, compartan. Y nos vemos en el próximo video. Chau.